Esta noche, vemos en este ring, en este combate clasificatorio, hashtag, me encanta. Es que Nakamura, Ricochet, L.A. Night, y cual de los dos será Mustafa Lee o Santos Escobar. Bueno, no olvidemos que ahora Santos Escobar está muy de cerca a un miembro de un salón de la fama llamado Rey Misterio. Y lo que se aprende con esta leyenda, papá, tiene que ser increíble para llegar a los lugares correctos. Si quieres escuchar buenos consejos, habla con Rey Misterio. Lástima que nunca le habló el hijo, pero bueno, eso es otra cosa. ¡Ay, cortito! ¡Ay, cortito de Santos Escobar! Prefiero concentrarme en un Mustafa Lee que, hay que decirlo, ha estado causando estragos en NXT también. Mustafa Lee, recuerden, es de aquellos que tienen, podríamos verlo como el privilegio de ser agentes libres y poder entrar a cualquier marca. Buena ranita, buena ranita. Lo que quiere es quitarle el campeonato norteamericano, tú sabes a quién. Pero no voy a seguir diciendo más nada de él en este momento. Bueno, ¿quién no quiere quitarle el campeonato norteamericano a Carmelo Hayes en NXT? Por favor, todo el mundo. Bueno, el campeón norteamericano dice que se va a quedar con este título para siempre. Digo, y el norteamericano es Wesley, Carmelo Hayes campeón de NXT y los dos, vamos, llueven las amenazas. Pregúntale a Baron Corbin, por ejemplo. De Carmelo Hayes, exacto, se va a encargar de mi caballo Baron Corbin. Pero volvamos a esta contienda, que es muy importante porque es clasificatoria para Londres el 1 de julio. Desde la O2 Arena, Santos Escobar ruciéndose. Soy yo, le medio rebotó la cabeza contra el poste. No, no eres tu fue, a él que se la rebotó. ¡Ey, ay, ay! Trata de librarse, como puede. Justa Fallee buscando un nuevo regreso a un destino que le fue tronchado. Pero bueno, el obstáculo que tiene es grande. ¡Y eso, Juntos Escobar! Hablando de eso, ¡oh, oh, oh! Se las trae Santos, vino equipado, sabe que el premio es grande y hasta LA Knight creo que está impresionado con lo que ve. LA Knight obviamente viene, ¡eh! ¡Oh, qué preciosa una cargada! LA Knight viene a meter la cuchara en la sopa, así que cuidado, muchachos. Arriesgadísimo. Y sabes lo que es tener al maestro Rey Misterio ahí verificando si tú estás bien. Imagínate, igual la caída fue. Rital y súper riesgoso de parte de Santos Escobar. ¡Se va, se va, se va! ¡Uno, y dos! Sí, que haga por Santos lo que no pudo hacer por Dominic, porque cuando Dominic estuvo preso no fue a darle. Él no fue a darle la fianza. Él fue el que lo mandó a la cárcel. Él fue el que lo mandó a la cárcel. El corta no bota sangre, bota peñino. Compadre, la verdad duele. ¡Oh, topetazo! Y este topetazo es verdadero. Podría ser Dominic Misterio quien estuviera disfrutando de la guía del maestro de la 619 Rey Misterio, pero Dominic tomó una decisión como la decisión que le espera a Jay. Estar en una verdadera familia. ¡Qué hermoso tope de Santos! ¡Desvergonzado! ¡Qué bien lo hace! Y ahí la está cantando, señalando ese maletín de Money in the Bank con el contrato adentro. ¡Oh! ¡Plancha preciosa, preciosa, preciosa! Sí, parece que te está acercando a Money in the Bank. Vino vestido hasta de verde. ¡Vieron SmackDown camino a Londres para Money in the Bank! Y hablando de Money in the Bank, un combate clasificatorio de Kandanga con Burundanga está en pleno desarrollo. Mustafa Ali contra mi caballos Santos Escobar. A ver, a ver, a ver quién da más. Mira, te digo, Mustafa Ali acaba de pasar por grandes momentos en su carrera, cerca del título intercontinental y en su tierra, en su casa, básicamente. Y ahora, un pasito tal vez más cerca del... ¡Oh, oh, oh! Que yo he parado con ese mortal atrás. No, no, no. Cuidado con las piernas. No es de verdad. Santos, 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 cuidado, Santos, Santos. ¡Qué atletismo tan ridículo! ¡Santo, Santos! ¡Oh, Dios mío! Pero lo cantaste demasiado alto y sin micrófono, Santos. ¡Qué buenas patadas de Ali para interceptarlo en la mesa de transmisión! Mira, prefiero concentrarme lo mucho que me gustan las botas de Santos Escobar para no pensar en las patadas que le acabamos de ver a Mustafa Ali. ¡Chismea! ¡Chismea de LA y Nike que está en la mesa de transmisión! ¡Chismea! Pero si LA y Nike no puede llamar, se quedó boquiabierto también con lo que está viendo. No, llega casi el 4.50. ¡Oh, oh! ¡Impactó! ¡Espantoso en el estirero! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué bien para que Steiner! ¡Se va! ¡Se va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Dios, Santos! ¡Cómo es posible si básicamente lo decapitaron, dicho sea! De paso, también me encanta la máscara que tiene puesta el Maestro Rey Misterio. Pero mira esto, se luce Santos porque no se puede desgustrar lo que acaba de hacer. ¿Viste la manera en que se lanzó? Pero cómo lo recibieron. Ahora se desquita con esto que le cortó la cabeza a Mustafa Ali. Mira esto de la Frequenstainer finalmente, cómo lo planta de cabeza, compadre. Esta movida no se la había visto a Santos, que Dios recuerde. Pero ese hombre es tan ilimitado que en cualquier momento siempre saca algo para sorprendernos. ¡Hombre, es un maestro! ¿Sabe lo que está haciendo el maestro? ¡LW! Con tremendas rodillas, se siente en control, se siente en control. Lo está haciendo por él, por LW, por Rey Misterio, por la familia, por la raza. Y cuidado Mustafa, 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 uno, dos y agarró de más. Mosca, 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 Mosca. ¡Se lanza con su perdón a lo de DT! Oye, pero estaba bien frito antes y ahora mira cómo onda. ¡Uno y dos y... Lo vi perdido y ahora lo veo como si nada. ¡Qué recuperación! Vean el tornado de DT familia, vean el enganche. Maravilloso, se nos dijimos que va a ser un gran combate. Están muchos de en casa gustando con el McDown. Oye, y sigue con las demostraciones de calidad atlética aquí, Mustafa. ¡Oh, oh! Pero cuidado que el oponente es mucho, Santos Escobar. Lo madrugó cuando venía otra vez en su intento de 4'50. Él e Iná no ha parado de mover la lengua. Cosa rara en él, que siempre está tan tranquilito y calladito. ¡Oh, oh! Un superconductor fantasma. Un superconductor fantasma para la victoria. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! Y si ya aguantamos... ...que él tiene las cuerdas, güey. Conductor fantasma para la victoria. Super, super y super para... ¡Un, dos, tres! Le llevó la pierna a Londres. Y mira que muestra paliente. Todo es tener esto. La sonrisa del Rey Mysterio lo dice todo. ¡Qué gran calidad! ¡Qué gran desasperación de poder! La de Santos Escobar, quien ahora clasifica para Money in the Bank, se une a Ricochet, Shinsuke Nakamura y L.A. Knight. ¡Yeah! ¿Cuál de ellos saldrá de Money in the Bank? ¡Con el maletín! ¡Y claro! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Ahora, es el segundo miembro de L.W.O. Que está en una lucha de escaleras de Money in the Bank. ¡Venga, vengan a celebrar! Que Selena gane por las muertes y que Santos gane por los hombres. ¿Dos maletines de Money in the Bank? Ahí, cuando sabemos el porcentaje de victorias que pueden tener los ganadores de Money in the Bank. Ahí está todo su pleno. Selena, Joaquín, Cruz. ¡De fiesta para L.W.O.!